Buenas noches, hace ya varias semanas, meses, habíamos hecho trabajos de denuncia sobre el fuerte entrenamiento que algunos jóvenes están recibiendo en los organismos castrenses. En aquella oportunidad decían que eran casos aislados, pero ya definitivamente por la cantidad y por la frecuencia hay que cuestionarse qué es lo que está pasando, porque han dañado la salud de muchos jóvenes, pero lo más grave de todo es que algunos han llegado hasta el cementerio y eso es una cuestión que tiene que evitarse. Veamos la investigación de Odalis Castillo sobre este tema. El pasado miércoles 25 de abril se produjo el tercer caso que como programa hemos recibido, donde se denuncia el internamiento en masas de jóvenes aspirantes a militares que entran a la academia saludables y terminan en un hospital al borde de la muerte, esta vez en el Hospital General de las Fuerzas Armadas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas muchachas? Aquí entre nosotros aquí había más de 60 muchachas. ¿60 internas? Sí, estuvieron, vinieron por rodillas, por problemas en las rodillas. Ya en realidad vinimos por problemas en las rodillas y teníamos hasta tres días sin orinar y por eso nos dejaron aquí en el hospital. Muchas de ellas se fueron a los dos días o al día siguiente porque ya se sentían mejor y ya se habían tratado. ¿Y cuántas quedan? Quedan alrededor como de 15 en lo que no se ha dado cuenta. Y todas están entre UCI y la tercera cuenta. Se refiere al grupo de jóvenes entre 18 a 25 años que el pasado lunes 23 de abril se alistaron para ingresar a la Academia del Ejército Nacional con la ilusión de graduarse. Sin embargo, en tres días de entrenamiento empezaron a ver que más que un entrenamiento físico para sobrevivir en circunstancias extremas, se enfrentaban a un exceso de ejercicios sin las medidas de seguridad adecuadas. Nosotros no, no. Salíamos de las 7 de la noche, hasta las 7 de la noche con los comandantes hombres y luego tomaban el mando las mujeres y ellas nos ponían a hacer ejercicio hasta las 11 de la noche, casi haciendo mucho ejercicio y a veces las que se portaban mal en todo el día. ¿Pero mal cómo? Que no hacían bien, no acataban bien lo que los hombres, las mujeres les decían, la ponían a dormir sentada en el piso, o sea, que no durmieran, que se quedaran despiertas para luego despertarnos a las 4 de la mañana. Otra vez. La siguiente. Según las jóvenes afectadas, el acceso al agua era muy limitado. Nos daban solamente 10 minutos de descanso y en esos 10 minutos tomábamos como media cantimplora que viene siendo medio litro de agua. Las afectadas dicen que fue un abuso por parte de las comandantes femeninas y se decidieron a identificarlas por lo menos con los apellidos que recuerdan. Estaba Suárez, Guillén, Carrasco, Lada. La comandante Cava. Cava. La mayoría de las internas tienen miedo de mostrar su rostro y prefieren no ser identificadas para evitar represalias. Sin embargo, hay algunas familias que están tan indignadas que han preferido denunciar enfrentando a quien haya que enfrentar. Una de esas familias es la Vizcaíno, parientes de Lisbeth Vizcaíno de 18 años de edad, quien se encuentra en un estado delicado, al punto que la dializan diariamente, pues ha sido diagnosticada con una insuficiencia renal aguda. Su familia establece irresponsabilidad por parte de los superiores de la joven, pues ni siquiera avisaron de su estado. Nunca nos informaron. Ella cogió un minuto prestado y llamó. Cogió un minuto prestado de un celular. Ni siquiera un celular le permitieron y nos llamaron a nosotros. Pero esto no solo ha ocurrido a las aspirantes a cadetes femeninas, sino que ya varias veces el grupo de hombres también se ha visto afectado, y no solo en una institución castrense, sino en varias. Pudimos confirmar el 23 de marzo el internamiento de ocho jóvenes con edades entre 18 a 21 años que estaban ingresados en el Hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana. La mayoría había pasado por cuidados intensivos y estaban siendo dializados. En ese entonces nadie quería denunciar la situación, sin embargo pudimos conversar con varios de los afectados que coincidían en que el problema fue falta de agua. Tenían cuatro días de entrenamiento y querían ser seleccionados para trabajar, asignados a obras públicas para servir en las carreteras. No daba tiempo de ver agua, por más que queríamos. Cuatro llavesitas, 150 pirantes y los más grandes siempre hicieron adelante. El joven nos dijo que su estado era crítico y que hasta su aspecto físico había cambiado por los daños renales sufridos. Yo soy flaquito, yo rompo ese hombre 130 libras y yo tengo 170. El tema de que haya jóvenes en diálisis por estos casos se debe justamente a que fue tal la deshidratación, según se ve, que hubo fallos renales. Según nos explica el doctor Marín, estos casos no deberían llegar al extremo de internamiento, pues quienes están a cargo de los entrenamientos pueden darse cuenta de la deshidratación antes de que el daño sea irreversible, solo tomando algunas medidas de precaución que no tienen ningún costo. Una orina muy amarilla es una orina que está concentrada, lo que significa que ya esa persona antes de empezar a hacer ejercicio estaba deshidratado. Los efectos de una deshidratación severa mientras se practica una actividad física son variados y muy dañinos para la salud. Deshidratados, sus capacidades neuronales fallan, pierden el equilibrio, se marea, no tiene control de su propio peso, crea una situación, por ejemplo, a nivel articular que se puede lesionar, pierden calcio y el riñón sufre muchísimo porque se empiezan a formar sales en el riñón y pueden terminar incluso con litiasis renal o como conoce la gente comúnmente piedra en los riñones. Estoy hablando de solo consecuencias, incluso como ya ocurrió, la muerte. Y es que en octubre del 2017 habíamos denunciado ya los casos de fallecimiento de los jóvenes Christopher de Jesús Rosario, de 17 años de edad, y Félix Daniel García, de 19, quienes entraron a la Academia Naval Dominicana con el sueño de convertirse en guardia marinos. En el caso de Félix, cuya familia nos dio su testimonio, fue sometido a distintos procedimientos médicos, desde transfusión de sangre hasta diálisis, pero nada dio resultados. Luego de una semana en cuidados intensivos, falleció, pero antes de partir le dijo a su padre que en la academia no había agua suficiente. Lo que ocurre principalmente en actividad física es que las personas ni siquiera deberían llegar a tener sed, porque la sed ya es una advertencia tardía de que usted está deshidratado. Pero los aspirantes a militares no solo reciben rígidos entrenamientos físicos que se colocan en una línea muy delgada entre el abuso y la sobrevivencia, sino que también son víctimas de maltrato psicológico. Bestia, todos los nombres despectivos, mamita, mamacita, inservible y muchas, en siendo palabras feas de humillación, todas. Lo que es cuestionado no solo por algunos que han pasado por esta experiencia, sino también por expertos de la conducta humana. Está claro que la violencia en todas sus formas hace daño, por tanto no puede ser usada, no debe ser usada como una estrategia educativa en ningún contexto. Algunos afirman que estamos muy atrasados en comparación con otros centros de formación castrense a nivel mundial. Es totalmente arbitrario, atrasado y cavernario la forma de desarrollarse la capacitación y el entrenamiento en las academias de nuestro país. Por fin los altos mandos militares se decidieron a hablar, al menos los que componen el Ejército Nacional, quienes abrieron sus centros de entrenamiento para que veamos cómo se imparten. Desde que entramos al área todo se veía en perfecto orden. Ambulancia, médicos, alerta con potiquín preparado y agua a granel. No descartamos que se tratara de un excelente trabajo de relaciones públicas, previendo las cámaras. Mientras que según el análisis de los encargados de esta brigada se otorga responsabilidad a los jóvenes aspirantes, desde el hecho que callan cuando sienten alguna dolencia creyendo que serán retirados de la academia, hasta por un problema generacional. El entrenamiento militar como tal es sumamente difícil y es un entrenamiento fuerte. Y los muchachos de nosotros cambian de una vida sedentaria en su casa, que es lo que ha conllevado los nuevos tiempos, producto de las redes sociales, del modernismo, de las actividades tecnológicas que tenemos. Es lo que nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque también la rigurosidad del entrenamiento es constante. Y si saben esto, todo indica que deben ir cambiando los entrenamientos. En un país tropical, donde el calor es constante y una sociedad cada vez más sedentaria, habría entonces que ir dosificando la intensidad de los mismos. Mientras tanto, la acusación de exponer a las aspirantes a ejercicios fuera de programa y el no avisar a tiempo a sus padres del internamiento, no tienen aún respuesta. Bueno, mira, eso ha generado que el comandante general haya designado una junta de investigación. Y las oficiales que se mencionan en ese caso están siendo investigadas por el Departamento de Asuntos Internos de nosotros. Esperamos que la investigación no tarde y que de ella resulten medidas que impidan otros casos donde la salud de estos aspirantes se ponga en riesgo.